No, si, se esta ratrillando la talvia La cagueta prendía, pilas de menores se estan tirando Que suban la bocina como me subí en los rangos No soy el mayor pero me estas respetando Poco para callar por la boca que tira en guerra Inabolamento con la ley, muchos comentarios digan que yo me pasé Llámanos a los bambueros que esto aquí se va a prender Este mundo paniqueado cuando a la calle frené En la piscina cuando prendemos en caramba encima Caterra en tu bota la bocina Ya lo tengo gente que no tengo el lastima Antes se empantan que conv lema es encima Pítonos, 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 pítonos Se esta ratrillando la talvia Pítonos, 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 pítonos Pítonos, 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 pítonos Con mi solación así que prendele pinaca Pásame el tabaco que está abajo de la mata Para matar, que yo sé que está arrebatando fuego Un calentón con el trapo que no se gata Piles menores moviendo chapas Aquí cualquiera se desacata Aquí los gatos y te dan tu lata Vamos a darle toda la piñata Con el bajo que eres un bafo Feo, 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 feo En la calle, con el bajo que eres un bafo Feo, 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 feo En toda la esquina, con el bajo que eres un bafo Feo, 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 feo En todo el pollo, a los palomos le sacamos el dedo Feo, 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 feo Se estará trillando la salvia Van a tener que darme bandas Rapiando me apodaron la volanta Tengo la costorra, mi pana que no se tranca Tu jevita es por mi bicho y no tiene garganta Vi que la conoce pero no sabe que canta Ando en la calle con mucho gusto Y ese tembleteo se nota nervioso Ando en la calle, bro, que parezco un mono Y banda, pa' los aires que se creen famosos Se está viviendo la película Y esa pinta que tú usas, pana, pana, te que estás ridícula Andamos en la calle sin matrícula Y con un maldito flow que parezco un cabernícola Pistolón, pistolón, pistolón Aprendete el nombre Los Kreti 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 Produciendo Una vuertecita de esas que de granan Kitty pone La calle En 525 mil atrilleos Miguelín Aleglista El trae la fama La fama in de Oliver Tato Yeah DJ tremendo Que por clásico DJ de Iran HD Maldito La cobra loca el Fede Sigan aportando a nosotros El pequeño genio John McClane Jody el jefe Dios primero Ey que lo que es mi gente Le lo que es de este lado Súbete un pie Déjalo caer Si no sales de tu casa Dándole mente A los problemas Y estás aquí En STI Magazine La revista musical urbana De aquí en Santiago Lo que está rompiendo De 6 a 7 Por el canal 40 Te lo voy a salir ok A la ruta Para una fiesta Porque la vida es solo una Y los problemas Siempre se arreglan Como yo Jefe es yoga Jefe es adida Jefe es Nike Jefe es Puma Jefe es tu tienda favorita Jefe Tennis Sport Cuando de vestir se trata Jefe Tennis Sport Te mantiene a la vanguardia Estamos ubicado En la avenida Tamboril Edificio 4 Monterrico Santiago Para pedidos 849-632-3585 Whatsapp Síguenos en Instagram Arroba Jefe Tenis Rallita Bajo Esco Recuerda Somos distribuidores Ahí estuvieron Estuvieron viendo La participación De Negro Fama Y Miguel Igras Reglista Mi hermano Un placer De nuevo Tenerlo aquí Con nosotros A ustedes Se va a casa aire No soy yo Porque en eso Es un tambor Estamos comprometidos No de un chico Para allá Porque Ponemos uno Ahí Ahora sí Lo primero es Que te vamos A dar durísimo Con tu eres Eliceita Eliceita Recuerde A todos Que están viendo El programa Pues que estén pendientes Porque en breve Haremos rifa De tanto Tiché Como gorra De las águilas Que pueden pasar A buscar Por aquí Por el canal Pero Le vamos a preguntarle Todo lo que ha pasado A ver si de verdad Que están metidos Porque dime Entonces Vamos a Vamos al mambo Eso lo estuvimos Mira El tema Que estuvieron A continuación Escuchando Fue el tema Nuevo Pistolón Decidimos poner A cantar Primero El tema Nuevo Porque ya la gente Ha escuchado El anterior Ellos van a cerrar Con este Ahora Con el anterior Pero queremos Poner este Porque Se estaba trabajando Se está trabajando La audiovisual ¿Verdad que sí? Estamos trabajando Eso Ok Te digo por qué Porque Fuimos invitados Pero la A las 7 De la mañana Yo dije No Por este increíble Lo mismo le dije yo Un hombre que parece recetado Lo que pasa es que A esa hora Se coge una toma Diferente a los otros No pero la oportunidad Está todavía Porque no hemos terminado No pero eso Que se está Porque como no he visto Que ha finalizado Todas las cosas Todavía Explícame Cómo va eso El virus está trabajando Verdaderamente bien A la mano de Kilo Todo es regra Ok De la mayor De la tropa De la gente Nuestro Májero ¿En qué por ciento Va eso? ¿Qué tanto le falta? Falta Ah no Pues está bien ¿Cómo van? ¿Cómo van los picoteos? Yo porque estoy Subo en pila de baile Que siempre está cantando Y siempre están activos Los muchachos Estamos trabajando Estamos trabajando Esto es lo bueno Esto es lo bueno ¿Qué continuamos? Bueno Ahora continuamos Con lo que se llama El tema durísimo Que se la voy a Cuérdate Que la chamaca Siguiente Está mataduro Siguiente mataduro Siguiente mataduro Siguiente mataduro Se la damos Descentaciones Y por eso Sigamos Siguiente mataduro Han seguido La vuelta Estamos trabajando Con esos dos temas Pistólogos Y con Logretti Yo no sé ¿Y qué pasó? ¿Cuál es el video Al Greg? ¿Alogretti? No, no 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 No Porque yo vi algo Que ustedes están En un estudio Una cosa Yo vi unos cuantos videos De ustedes Yo estaba chequeando Las redes Sí Entonces Por eso le pregunto Porque no me tope Con el video oficial ¿Tú me entiendes? Lo que pasa Que nosotros Nos hacía en la cuenta Y el video Estaba borrado Y vimos subiendo Y tú más quieto Ey, los seres No te sacaban No, no Tú sabes que la palabra Siempre es que la calle No, no Que están entregados A la vuelta Pero Ok, ok Entonces yo me decía Que el negro Vamos a decir algo ¿Pero qué? Pero como el tema No está Lo que entender Los créditos Está muy profesional Ah Decidimos Tú sabes Lo que Está bien Está bien Lo que él dice Al que Trabajar más Porque el tema Está demasiado bueno Entonces no es posible Que si el tema Está bueno El video venga Y se está trabajando Película Santiago Está trabajando Película De hecho Aquí es que Se están haciendo Los videos Las redes sociales De los muchachos Para que la gente Le llegue Porque de verdad Esta es su casa Como siempre le he dicho Ya Las redes sociales Bueno Me pueden seguir En todas las redes Como el negro Vamos En Instagram Facebook Twitter Toda la vuelta Y Miguelín Miguelín Lo pueden encontrar En YouTube Facebook Instagram Y me imagino Que tiene su página También Claro Claro Los Gretti La página oficial Los Gretti En Facebook Y en YouTube Pueden encontrar Sí Porque esto es Perdón Esto es una cosa Pues ya El cají de la gueto Pues usted lo entiende Cuando comenzamos Ya Claro 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 Ya Entonces ¿Con qué seguimos? Con el tema Oficial De los Gretti Bajajé con los Gretti Ya Vamos Dejalo Entonces Con el tema Bajé con los Gretti Que lo hicieron Una vez aquí Fue durísimo Buena la participación Miguelín El arreglista Y Negro Fama Vale más El arreglista urbana Desafiado Que lo que Miguelín ¿Dónde tú estás? Aquí donde es Rade ¿Cuál es la vuelta? Vamos a prender la calle Para la calle Para la calle Inmigo Por la calle Venga más Bajé con los Gretti En la calle Estamos dando parar Con un saco De letra Junta con la Que disparar Con un saco De letra No sé de nada Estas reglas Tienes como 13.000 Y en la bala Vené como si fuera A explosión A tu mujer Le di como Tienes veces Cinco ¿Cuántas veces voy a parar del callejón? Si te pasas conmigo y que te parto tu melón Yo tengo la vaina que encanta, tú no me aguantas Si yo me meto tú te trancas, no, no Y que son traperos no cantan Y cuando me meto en cabina palomo se ronra Pa' la calle candela, pa' los palomos una vela Un fino pollo pateado y los palomos enterralos Pa' la calle candela, pa' los palomos una vela Un fino pollo pateado y los palomos enterralos Bajé con los reti, 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 reti La calle prendía Bajé con los reti, 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 reti Bajé con los reti, 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 reti En la calle estamos dando parada Bajé con los reti, 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 reti Cuando saco la placa disparada Estamos dando corriente, pa' los palomos corriente Pa' la calle trevente Una puta tres libras, una balanza y un machete Los bolsaretes, que los menores ya tienen su fuerte Pa' que respete, no hacen paquete Sé que sacaste fulete, con el caco caliente Nos estamos honrando, pila de panty bajando Paga paquete que tú estás sonando Déjate tarde y variando Que sabemos que tú estás en olla comando Pa' la calle candela, pa' los palomos una vela Un fino pollo pateado y los palomos enterralos Pa' la calle candela, pa' los palomos una vela Un fino pollo pateado y los palomos enterralos Bajé con los reti, 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 reti La calle prendida Bajé con los reti, 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 reti Juego pa' los trajes, reti, 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 reti En la calle estamos dando parada Bajé con los reti, 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 reti Se está ratrillando la atalvia Van a tener que dan a Antonio Bandera La avenida está prendida en fuego Llámenlo bombero Raquel Produciendo Los kitipones están que botan humo Cometo los psicópatas Negro fama Miguelín Aleglista La cobra loca y Fede De los míos míos la merma Tú sabes que lo que es con unos llaves Que fue el clásico DJ tremendo Ramírez, Joel Daniel Daniel Jorge Estrella Los delincuentes son míos Ah, el clave no fue Dgebildo을 changing